¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y por fin después de mucho tiempo estamos un poco más uno a uno ya que estamos estrenando oficinas así que ya podremos tener este acercamiento y poder compartirles de una forma diferente todos los reviews, unboxing y demás. Así que de hoy tenemos los mejores puntos por los cuales deberías comprar el nuevo Motorola Edge 30 Pro. Bueno, no es tan nuevo pero sí es una de sus más recientes apuestas por parte de la marca. Así que pues nada, empecemos con este video. Y bueno, primero que todo les quiero pedir una disculpa por el audio. Creo que se escucha un poco de eco. Estamos trabajando eventualmente para que la calidad suba. Es por el tema de las oficinas pero estoy seguro que en el próximo video ya tendremos una solución justamente a este sonido. Y bien, el primer punto que les quiero compartir es el diseño. Sin duda alguna cuenta con una de las líneas más bonitas por parte de la marca. Es una línea de diseño que ya hemos visto que le da un efecto de reflejo en azul y demás que realmente llama muchísimo la atención. Además este enorme módulo de cámaras hace que el equipo se ve increíble, no me dejarán mentir. Por lo que cuenta con unas dimensiones de 163 x 75,9 x 8,79 milímetros y un peso de 196 gramos. Por la pantalla tendremos un panel de 6.7 pulgadas Polet Full HD Plus con una tasa de actualización de 144 Hz. Obviamente es compatible con la tecnología HDR 10 Plus por lo cual realmente el contenido se verá perfectamente. Es ideal para contenido multimedia, de juegos y demás. Realmente viene muy completo tanto por la parte del diseño, pantalla y demás. Y bien, el siguiente punto por supuesto es el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontraremos el procesador Snapdragon 8 generación 1 con 8 o 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que evidentemente tendremos una de las experiencias más completas en juegos. Realmente el equipo cuenta con uno de los mejores rendimientos, además de que el software que viene en Motorola es súper limpio, así que eso le beneficia aún más. Evidentemente con gráficos o títulos mucho más pesados no vas a tener ningún detalle. Estamos ante lo último del mercado, ante uno de los últimos y mejores procesadores que ha lanzado Snapdragon. Así que pues nada, todo va a ir perfecto. Así que si quieres un teléfono para juegos, esta es una muy buena opción. Y bien, el siguiente punto son las cámaras. Donde tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente, gran angular de 50 megapíxeles con una apertura 2.2. Y tercer lente para el modo profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Cámara frontal, mucha tensión de 60 megapíxeles con una apertura 2.2. Realmente toda esta configuración de cámaras te brindará resultados sorprendentes. Eso sí, esperaba un poco más del detalle, pero no está nada mal. Realmente puedes hacer un muy buen trabajo con la cámara. Tanto el HDR, balance de blanco, saturación, contraste y demás vendrán equilibrados para darte uno de los mejores resultados fotográficos del mercado. Realmente está lejos de ser la mejor cámara que podemos encontrar actualmente en la gama alta, pero realmente se defiende bastante bien y no solamente en las cámaras atrás, sino también en la cámara frontal. El detalle es bastante bueno, ideal para subir historias o a redes sociales. Y bien, el siguiente punto es la batería. Donde tendremos 4800 mAh con carga rápida de 68W. También tendremos carga inalámbrica de 15W. Así que realmente estaremos ante una configuración de batería o autonomía muy interesante. Realmente el equipo sin ningún problema te puede dar prácticamente un día y medio. Evidentemente depende del uso que le des y la carga también va a ser bastante rápida. Prácticamente en unos 45 minutos tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Y bien, finalmente pasemos con un punto que no es de las mejores características del equipo, pero sí muy importante el precio. Que es de nada más y nada menos que de 20 mil pesos aproximadamente. Obvio puede variar de dónde lo compres, pero realmente el precio me parece caro. No les voy a mentir, realmente tiene características bastante buenas. Me ha gustado, de hecho, me encantó toda esta sensación que te da de un teléfono premium, pero realmente por el precio creo que hay otras opciones en el mercado. Sí hace falta un ajuste, pero realmente si te gusta Motorola y quieres justamente tener lo mejor de lo mejor, esta sin duda alguna es la mejor opción. Así que ya saben, Motorola Edge 30 Pro. Pronto tendremos la versión normalita, que también me gustó mucho. El diseño está increíble, súper ligerita, pero bueno, no les quiero contar más hasta que ya lo tengamos aquí en el estudio. Bueno, al final tú decides si vale o no la pena. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.